Muy buenas a todos Peñita, hoy estamos otra vez en la zona de Airfield, el aeropuerto de arriba de Izeta, aquí tenéis el mapa y precisamente ayer visteis que estuvimos en la zona justamente esta de aquí, que es la de las tiendas de campaña y avanzamos por todo este lateral hasta llegar a la zona esta de aquí, que es donde está justo una de las bases militares y la estación de bomberos con la torre principal. Bueno, en este mapa que os pongo, a la derecha como veis tenéis todas las armas que están en cada zona que estoy marcando con una imagen de cada edificio. Os ponen todas las armas que se pueden lotear y todo el loteo que pueda haber. Nosotros ahora mismo, San y yo, nos encontramos justo en este punto de aquí donde estáis marcando que tenemos la torre esta para que os hagáis una idea lo más cerca. ¿Estáis entrando, eh? Sí, mientras vamos a lo peor, os voy a decir lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo todos los hangares de esta zona de aquí y en esta zona pasaremos por la parte detrás de la estación de bomberos para comprobar la torre principal y de la torre principal comprobaremos lo mismo, el mismo recorrido que hicimos ayer pero al revés. Si nos encontramos a alguien, le mataremos y si nos mata, pues es lo que hay, es tu tricata. Así que nos vemos dentro en ya. Por cierto, clan, patrulla Z, ya sabéis cuál es. Es el que estamos jugando. Vale, va todo perfecto. Bueno, gentecilla, lo primero de todo es agacharse que estamos aquí un poco a lo largo. Pues bien, el silenciador no funciona, yo lo siento. No funciona. No me jodas, tío, vaya susto para que vas a meter. Joder, tío, se ve de puta madre, eh. ¿Avanzamos? Sí. Vale, como hemos dicho, vamos a ir por la zona de detrás. ¿Quieres que hagamos los hangares? Sí, 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 todo. Vale. Bueno, gentecilla, no os aseguro del tiempo que va a durar este... esta grabación. Pero bueno, lo que vamos a hacer es un loteo para conseguir más bien armas y diferentes objetos militares. Así que vamos a hacer el mismo loteo de ayer, pero al revés, con un poquito más de precaución que ayer. Y esperemos, eh... si encontramos a alguien que es un despistado y poder matarle bien. Y si no es un despistado, que es un paquete y que no nos fría ni bien el intento. Entramos por el hangar de en medio, tú, entre los dos hangares. Vale, aquí en la torre de enfrente no ve a nadie, eh. Paso yo el hangar de aquí. ¿Hay alguien en la torre de por ahí, en la pista? ¿Ves a alguien? Voy a mirar. Vale, ya estoy dentro del primer hangar. Empeza encontrándome una pistola. Como os hemos dicho, la zona esta del loteo, la guía que viene haciendo de zonas de loteo, una linterna, para cobrar el lande 4, es una zona para lotear armamento, para equiparse armamento, ya que es una zona militar. Vale, estoy mirando en la casa de allí. Ni en la estación de bomberos ni en la torre principal veo ningún movimiento, eh. No, no, ¿qué tiene el hangar? En el siguiente, ¿has encontrado algo? No. Le hubo oye de hangar, eh, al siguiente. Si escuchas algo raro en el micro, avísame. Vale. Bueno, gentecilla, en esta zona, eh, hay que ir con bastante, bastante cuidado, eh. Porque lo más normal es que nos podamos encontrar aquí, no. Eh, un cuchillo salón aquí. Vale. Vale, bodega de agua Creo que llevo cuchillo en la mía Vale, sí, sí que llevo Llevo una bayoneta Pero este cuchillo es mejor, ¿verdad? Que bayoneta Y a ver si pudiese cambiarlo Una bayoneta Bueno, pues así me voy a quedar la bayoneta Le voy a acoplar la linterna Ah, no, no puedo una linterna La linterna, uy, con Facebook Tampoco se la puedo Pero por tal que le voy a tirar al suelo Esto creo que no lo necesito Y vamos a seguir ¿Cuántos enganes nos quedan? ¿Qué? Normal, ¿no? Vale, dos Bueno, en el segundo vuelvo a hacer una explicación más o menos De la siguiente zona a la que vamos a ir Un cargador, ¿no? ¿Esto qué es? Un supresor de pistola Vale, un silenciador de pistola Vale Resensadores, voy a tirar uno porque A ver Bueno, no, todavía No sé si se la podría Conturar No, imposible Sí, es tontería El silenciador a los peces más fliparios Si no funciona, tío Si no... Si no... Si no... Bueno, lo voy a guardar para cuando funcione Para cuando sí que lo haga, ¿no? Un cargador de pistola ¿El cuál? MD-119 O sea, solo hay... Igualmente yo los vacío y me llevo la... Vale Bueno, gentecilla Os explico Ahora mismo acabamos de hacer estos cinco encargas de aquí ¿Vale? Que aquí como podéis ver Bueno, ya os pone lo que caen El pistol supresor que es lo que hemos estado viendo La linterna Que es otra de las cosas que hemos estado viendo El cargador de la 1911 Que también lo hemos estado viendo Así que como veis Esta guía es verdadera Lo siguiente que vamos a entrar Es la estación de bomberos Y la torre central Que con suerte podemos pedir algún arma bastante pepino En la torre central Y desde ahí ya veremos lo siguiente del campeonato Así que, vámonos para allá Vale, estoy en yo La mejor, ¿eh? Es una salón dispara, tío Es cojonaria Ay, joder, puta No nos dispareis Qué cabrón es No lo buenas personas que somos, tío La peña es que antes de preguntar Dispara Que es el problema que hay aquí La batería para la walkie tal que tú No jodas, ¿dónde? Ya he encontrado una Tienes que encontrar tú otra, ¿eh? Ey, ey, ¿te están moviendo? ¿Y ese zombie? Ahí está, ¿eh? ¿Morte? No, mierda Hijo puta ¿Lo hemos guiado? ¿Habas dejado un aborto? ¿Habas dejado un aborto? No, ahora no Espera, 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 espera Vale Vale ¿Quieres algo? Estoy yo Vale Las fuerzas bomberos tienen la principal abierta Sí, pero eso siempre está abierta, me parece Mira a ver tú por este lado, tú La torre principal, no veo nada Mira para el mío No veo nada Corremos hacia atrás de la torre de bomberos Te he cargado hasta el sur Hay un barracón ahí Eeeh Salve a la punta, tú Pilla eso, pilla eso Tú tienes una ya, ¿no? De esa Madre de puta Esto sí que no lo tenía Y me viene que ir al pelo No teníamos medikit Por ningún lado De esa Queer Desde aquí mejor no podemos vigilar las demás casas. Voy a ir al centro, tú. Vale. Vale, la está haciendo bomberos. Sin novedades. Cruzamos este del medio. Como veis esta es la torre de control que es donde vamos a entrar ahora, que es justo en medio de la pista. Es lo que no hemos enseñado antes. Qué guapo ¿no? Un casco de piloto. ¿Has visto el casco de piloto tú? Sí. Zombie, un zombie. Vale, no puedo subir. Todavía no pueden, pero podrán. Vale, para abrir las latas que llevamos bastante tiempo buscándolo. Yo me bebería todo. ¿Cómo va a votar por aquí? Unas las guapastas. ¡Vaya guapastas! Me gustó mi shockley y ahora soy el más macho de todas las pistas. Y bueno, a ver, gentecilla, os explicamos lo siguiente. Acabamos de lotear justo esto de aquí. Que, bueno, pues yo de todo el loteo de aquí, la verdad es que es lo único que he encontrado ha sido las gafas que están aquí abajo. Y aquí, y poco más. Y el casco, bueno, el... El casco de piloto que también está por aquí abajo. Como veis, en la torre esta hay... Yo creo que es en el punto que más loteo hay. Está aquí en el medio de la pista. Así que, bueno, la siguiente que vamos a ver es el cuartel militar, que sobre todo es armamento y ropa. Seguramente encontremos alguna mochila y alguna arma melee. Y antes que el campamento, hay un pequeño garaje que yo creo que directamente pasaremos de él y entraremos. Así que, cuando quieras tú, nos movemos. Acabo de encontrar un bug. Acabo de encontrar un bug. De vida infinita. Sí. Sí. Pues vaya mierda, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Creo que puedes beber dos veces. O sea, a ver, tú tomas el 7. ¿Te lo bebes? A ver. O lo menos que tienes que... ¿Era mojado? Eh... Sí, algo así de papado. No, no. No hay bug. ¡Bad! Vale, vamos a hidratarnos bien. Cuidado, que no tienes gusto al salir de las escaleras. Esto es lo malo, gente. Que se supone que es una de las cosas que ponen que van a solucionar en la siguiente parte. Y es todos los bugs de los zombies en las siguientes casas. ¿Qué haces? Vamos a ir. Pero nos vamos corriendo al otro lado, ¿o qué? Eh. ¿Verdad tú cómo nos encontramos a alguien? Nos la estamos jugando a saco aquí, ¿eh? A saco, Paco. Vamos a no poder. Vamos pidiendo a gritos un disparo, tío. Es difícil que nos enprenda, ¿no? Ya, hombre. Corriendo, sí. Es mejor ir corriendo que eres fácil ¿En ese sentido? Bueno, no Estoy con asustos He oído algo y me he ido directamente a la frente hasta abajo, ¿no? ¿Oye? No, no, no Bueno, ya estamos en el edificio que os he comentado En el anterior ¿Esto qué es, tío? Bueno, aquí hay munición al estajo Sí, una pila Vamos, para que se la pongas al volquito aquí A ver si funciona Toma Aquí, mírala Te está moviendo tú, ¿no? Sí, mírala la pila Aquí el mío lo he tirado ¿En serio? En serio Bueno, voy a usar el mío, a ver si funciona ¿Ha subido arriba? Sí Tú se ha mirado así que regresa, anda ¿Me pares ahí? ¿Qué? 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 ¿Nadie? ¿Te está moviendo tú? Uh, cógete una chaqueta, eso Vale Vamos a probar aquí Vamos a probar aquí Mientras este coge sus cosas Bueno, aquí el negraco de la ONU Bueno, negraca Ahora aquí vamos guerrilleros, guerrilleros ¿Para que me quedas con eso, eh? Bueno, os voy comentando lo siguiente que vamos a hacer Acabamos de bloquear a este edificio de aquí Que es el que habéis visto, es el que estamos actualmente Aquí tienen la foto del edificio ¿Me quedas buqueado, tío? Te quedas buqueado, vale Ahora Ahora ya Vamos a ir a un barracón, ¿vale? Al barracón que está antes de los coches Y después de ese barracón Llevamos al último edificio grande Bueno, dos hangares El último edificio Y desconectamos en el bosque Y terminamos nuestro lote de mañana Y ya nos explicaremos un poquito más toda esta zona Que tiendas hay que entrar y que tiendas no hay que entrar Así que... Vámonos para allá Vámonos Directo al oracón Y espero no encontrar más nadie debajo ahora Que me ha dado la gracia ¿Salimos o qué? Sí, me duele Bueno, el bosque por la parte de atrás, tío O tengo mal el sonido, tío O te prometo que he oído los pasos detrás, ¿eh? Me cago un chico de esta madre Ahí hay un zombie Que si quieres al piso de que estamos aquí Barracones, barracones Ya Cerrará Cierra la puerta, ¿eh? La última Barracones Es importante, gente Mirar en todos los sitios del barracón Arriba de los muebles En la parte de abajo de los muebles Debajo de las camas Mirar una SKS Como la que yo tengo La otra militar Es una visera Una mochila Una Vinterna para la pistola Y debajo de la cama Ya no sé si habrá algo Vale Solamente daño Porque moroban Que Llegará bien Aquello Vale Vale, vale, vale A uno de aquí Vámonos a tope Hacemos una de barracones de locura A la casa de locura Y nos la jugamos A tope con la copa Que sea lo que Dios quiera Ya verás Tú, al lado de las tiendas de campaña Corriendo por los barracones Esto ya sí que va a ser Vale, su padre Además que yo no sé Si tengo el cárcel de la vez Sí Yo lo que hago es el revés, ¿no? Sí Se lo iba a decir antes Se lo juro, ¿eh? Sí, 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 sí Y hacia ello voy a peña, tío Y luego el... Fake, ¿eh? Vaya fake Lo mismo tú me lo pegó Un tiro, tú Acojonado Diego, joder, tío Y vos pasos detrás no está Joder Vamos a meditar en marrones Ese tipo de cargador nuevo Que no me gusta Venga, directo No me lo puedo poner más espositas Para lutear a alguien mañana Muy bien Miren genial Corre, corre Vamos a lutear Antes que el sal Te he dejado un carro allá atrás, tú No, mira Ha sido agente Cargador oscuro No hay cargadoras aquí Viveral, ¿eh? No hay Las tiendas parece que no hay nadie Y morfina De puta madre No me jodas Le he pinchado la morfina ¿Dónde vas? Puto fondo Bueno, Sam Yo creo que Podemos salir de aquí Y cortar ya, ¿no? Yo creo que ya la gente sabe Cómo tiene que lutear en el aeropuerto Y cómo no Y a qué tiene que venir Así que, gentecilla Antes de Otro día en señas No lo hacemos rápido Y no nos lo ha jugado Lo más hoy Que Mariana Quiere hacer un día de caza Así que nos vamos Lo último pino Nos ponemos un poquito detrás Y agur Tiene que no me ha disparado ¿No, cabrón? Bueno, gente Si os ha gustado Like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Y os dejo el canal de salud En la descripción Adiós Y os dejo el canal de salud Y os dejo el canal de salud